Estudió teología en la Universidad Lasalle. Ha presentado su obra plástica en 64 exposiciones colectivas y 15 individuales en espacios como el Centro Cultural Borges en Buenos Aires y el Salón de la Plástica Mexicana. El personaje de Mamalena en la telenovela de televisión azteca Mirada de Mujer la dio a conocer a toda una nueva generación. Interpretó a Xara en la telenovela Amores Cruzados y volverá a la pantalla chica con la nueva telenovela Pasión Morena, también de televisión azteca. Además ha aparecido en varios anuncios publicitarios, destacando los de la tienda Electra, junto a la presentadora María Inés Guerra, creando una mancuerna muy reconocida en México. En sus inicios dobló la voz en español de Cenicienta de la película La Cenicienta de Walt Disney.